Sí, trabajando activamente en esto que es la principal demanda de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, que es ver de qué manera reforzamos todos los dispositivos de prevención, de seguridad, que contribuyan a la convivencia, a la paz social. En este caso, dos grandes objetivos. Por un lado, la convocatoria abierta ya desde hace unas cuantas semanas, para que vecinos y vecinas de Morón que tengan la vocación naturalmente de hacerlo, se puedan inscribir a la fuerza. Hasta el 14 de marzo está abierta la inscripción, los requisitos son ser hombres o mujeres de 18 a 30 años con secundario completo, vivir en el distrito de manera tal de que una vez que hacen todo el curso de capacitación, que esto demanda entre 8 y 10 meses, se reciben, egresan como policías y se quedan trabajando en el propio distrito donde viven. Ese es el acuerdo al que hemos arribado con las autoridades del Ministerio de Seguridad y que nos parece altamente importante porque esto implica más recursos humanos para la policía local. Pero en este caso, además, un aditamento no menor que es la dotación de personal para la policía científica. Es importante también que este departamento que tanto incide en el esclarecimiento de los delitos, de determinadas maniobras criminales, esté bien equipada desde lo técnico, tecnológico y desde lo humano. Para eso también hemos decidido acompañar activamente esta convocatoria para que hombres y mujeres también se puedan acercar, ya sea a su sede, Máximo Paz 555 en Castelar o en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana en la avenida Hipólito Yrigoyen 1440, para que se inscriban. A la policía o a la policía científica. Los dos son organismos de la provincia de Buenos Aires, pero sabiendo que es la demanda principal de nuestra comunidad, hemos decidido ponernos a la cabeza para lograr que la mayor cantidad de vecinos y vecinas de Morón puedan inscribirse. Así que a través de este medio dejamos abierta entonces esta convocatoria que durará hasta el 14 de marzo del presente año.